Son 766 las personas detenidas a escala nacional desde que inició la paralización según las cifras de la policía. La ministra de gobierno María Paula Romo anunció que entre ellos está un ciudadano, al que ella describió como el incitador de la violencia en los últimos días en el cantón Durán, quien registra seis antecedentes penales por robo y asociación ilícita. Se encuentra detenido quien, siendo la mano derecha de la exalcaldesa Arce, era el incitador de la violencia en estos últimos días y noches en Durán. Ha sido detenido hace poco en el marco de una investigación respecto de su actuación en estas actividades violentas. Por su parte, la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, respondió vía Twitter a las acusaciones de la ministra. Espero me demuestren con pruebas que quien detuvieron es mi mano derecha. Estaré aquí dispuesta a declarar y a demostrar que no tengo nada que ver con actos vandálicos en Durán. Investigue bien quiénes son los verdaderos delincuentes. En tanto, la ministra se refirió también a las denuncias de la ciudadanía de abusos de poder por parte de agentes de la policía. La tarde de ese miércoles en el Parque Centenario, en el centro de Guayaquil, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos en contra de ciudadanos que se manifestaban pacíficamente. En otros casos, los agentes golpearon a los manifestantes, como se puede apreciar en este video aficionado. Mientras que reaccionaron con exceso de fuerza contra un hombre acusado de intentar asaltar un local comercial. Asimismo, otro video captó el momento en que ciudadanos atacaban a los policías que se movilizaban en bicicleta. Cuando esta emergencia termine, que esperamos que sea ya muy pronto, por supuesto que todos nuestros protocolos y nuestra actuación va a ser revisada, pero también quiero decirles que creo que la policía no ha tenido en ningún otro momento que enfrentar algo como lo que está enfrentando en este momento. La justicia determinará si las personas detenidas deben ser procesadas o deben quedar en libertad.